Ilustrísimo señor alcalde de Requena, resto de autoridades, reinas y presidentes centrales, reinas y presidentes de barrio, secretaria de la fiesta, damas y comisionados, coordinadores y demás componentes, señor presidente de la Asociación Vista de la Vendimia, requenenses y visitantes, muy buenas noches. Es para mí como requenense un orgullo y un honor que hayan pensado en mi persona para llevar a cabo el presente pregón, lo que agradezco a la Comisión Central de la 65 edición de la Fiesta de la Vendimia. Quiero también felicitar a Arturo como presidente central por haber tenido el valor de tomar las riendas de la fiesta en este año no exento de dificultades. La hago también extensiva al resto de presidentes del barrio y en especial al presidente del barrio de ausentes por implicarse y lanzarse este cometido después de unos años sin haber tenido representación. Mi pregón, como podréis comprobar más adelante, está dirigido principalmente a esos trabajos vinícolas que por estar a la sombra no son por ello menos importantes, al igual que ocurre con la labor que realizan coordinadores, liberones y otras personas que trabajan por y para la fiesta en un segundo plano. Como todos conocemos bien y como indica su nombre, la fiesta de la Vendimia es una fiesta de agradecimiento y exaltación a la Vendimia, tanto cuando los resultados de la cosecha han sido buenos y la madre naturaleza no ha desatado sus idas sobre nuestros campos, como cuando para desgracia de todos no ha sido tan bueno. Y dicho esto voy a referirme a las Vendimias y sus fiestas de la década de los años 60 del siglo pasado. Durante muchos años las he vivido y he disfrutado de ellas. Cuando era niño, cuando era joven y participé directamente en ella, cuando participaron mis hijos de pequeños y de mayores, cuando mi hijo Javier fue presidente del barrio de Peñas y a lo largo de los ocho años que he participado como alcalde. Pero de todos ellos, los que recuerdo con mayor ilusión y que se quedaron grabados y marcados para siempre fueron los años de mi niñez, de mi adolescencia y de mi juventud. Por aquellos años la tecnología brillaba por su ausencia o estaba muy poco desarrollada. Había muchos carros, muy pocos tractores y nadie podía imaginarse que algunos años después habría máquinas cosechadoras que sustituirían a los vendimeadores. Muchas eran las personas que participaban en la recogida de las uvas, cuadrillas que seguían a pie juntillas las silas y que también seguían con la mirada a los nuevos vendimeadores para comprobar su maña y su altura y si lo hacían a la par o se quedaban rezagados. Muchas familias llegaron a nuestros caseríos, a nuestras aldeas y a la propia Requena desde la serranía de Cuenca y desde la Manchuela para ayudar en la cosecha y todos los años, si era posible, se contrataban a esas mismas personas trabajadoras, conocidas y estimadas. Muchas de ellas se quedaron aquí, se establecieron en nuestro municipio y han echado raíces. Las uvas forman parte de nosotros y son otros requenenses más. Pero la labor vinícola no es solamente la recogida de uva. Son muchos los procesos, los trabajos y personas que intervienen desde la recolección hasta la elaboración y obtención del magnífico vino que más tarde pasará por los paladares más exquisitos y exigentes. Una campaña de duro trabajo, un año de grandes esfuerzos y dedicación que no siempre garantizaban una buena cosecha. Se ha escrito dicho mucho sobre los vendimeadores, sobre los xenólogos y sobre el resto de técnicos y técnicas hasta llegar a la elaboración del preciado vino. Pero se ha dicho muy poco, o al menos así lo creo, sobre otros trabajos que han sido tan fundamentales como los anteriores para obtener una máxima calidad de nuestro querido y apreciado producto, el vino. Una vez recogida la uva en las aldeas que no tenían cooperativa, se llevaba a los descargaderos que después eran trasladados en camiones a las cooperativas de Regena. En estos había dos misiones importantes, el pesado y la obtención del grado. Sobre el pesado no había casi nunca problemas, pero sí lo sabía sobre el grado cuando alguno de los propietarios creía que su grado era mejor que el de su vecino de Viña y este lo había obtenido mayor. Eran muchas las anécdotas que ocurrían en los descargaderos, cuando había cola y cuando no la había. Se contaban chistes, chismes e historias de la aldea. Dejaban al personal del descargadero colocar los remolques y los tractores, que siempre iban para cualquier sitio menos al que correspondía. Y en algunas ocasiones había pequeñas discusiones, pero como dice el refrán, nunca llegaba la sangre al río. Cuando se lo tenía el mosto y se trasladaba a los depósitos, con las técnicas y el tiempo necesario, comenzaba la fermentación. Y una vez finalizada esta, había que hacer el trasiego. El trasiego consiste en sacar el vino limpio de residuos de los depósitos y ubicarlos en otros limpios. Se sacaba el vino y quedaban en el fondo unos densos residuos que han recibido distintos nombres a lo largo de los años. Fargas, heces y actualmente días. Poco se ha hablado, por no decir nada, de aquellas personas que se dedicaban a la retirada de los subproductos del vino, los residuos vínicos o vinícolas, las fargas y el tártaro. Hoy quiero hacer, no un homenaje, pero sí un pequeño reconocimiento a todas las personas que se dedicaron a tan duro trabajo. Y entre ellas quiero destacar y reconocer a Pablo Gil, abuelo de Ángel Ruiz, el pintor, a Churri de la calle Las Cruces, a Nicolás Sabater el Negro, a Emilio Parra, a Paco Barmero del Serio, también a Jesús Martínez de los Ruices y, cómo no, a mi abuelo y a mi padre, que también se dedicaron a estos trabajos. Aquí consejo los recuerdos en primera persona, pues en muchas ocasiones yo mismo participé de estos trabajos. Como decía, una vez hecho el trasiego, quedaban las fargas que había que retirar. Estos residuos eran recogidos por pequeñas empresas, pequeñas fábricas del municipio, que por lo general eran de ámbito familiar. Las retiradas se hacían invierno y en aquellos años que normalmente no había bombas o éstas eran incapaces de absorber un producto tan denso, se sacaban a base de pozales por medio de un trípoce y una carrucha que se colocaban en la boca del depósito. Cuando ibas a iniciar el trabajo, y siempre por precaución, lo primero que hacías era comprobar que no se había acumulado tufo en el depósito echando un tozo de papel encendido. Si llegaba a la superficie de las fargas, no había problemas. Si se apagaba antes de llegar, había que ir con mucho cuidado, removerlas y colocar el ventilador para dejar o para desalojar el dióxido de carbono acumulado. Como ya he indicado, este trabajo se hacía en invierno y cuando tenías que tocar el producto, se te congelaban las manos. En la mayor parte de las bodegas, cargabas el pequeño camión cisterna o cargabas en pipas y después a descargarlas en la fábrica. Todo un trabajo manual. Cuando se presaban estos residuos, se extraía vino de muy poca calidad para quemar, se obtenía alcohol cuando se destilaban y los restos sólidos que quedaban se secaban para llevarlos a industrias químicas y farmacéuticas. Pero de todos los trabajos para obtener los subproductos, quizá el más duro era el de picar tártaro. Se hacía en verano, con todo el calor, para dejar los depósitos que los necesitaban limpios para la nueva campaña. El tártaro es un subproducto del vino que se adhiere a las paredes de los depósitos de cemento. Es una cristalización de sustancias que hay que limpiar cada varios años para evitar la aparición de microorganismos que perjudican en gran medida la calidad del vino. Para picar el tártaro, a principios de la década de los 60 se empleaban lamparillas de gasolina y rasquetas que con paciencia y a fuerza de calor hacían que se desprendiera de las paredes. A finales de esa misma década las lamparillas cambiaron de sistema y en lugar de gasolina se utilizaba gas. En pleno verano, con un calor agobiante y encima lamparillas que aumentaban los grados en mucha cantidad dentro del depósito. Otro de los problemas surgía cuando el depósito había sido limpiado anteriormente con lo que los bodegueros llamaban anidro que te limpiaba las vías respiratorias no para bander llorarte de los ojos ni la nariz. Acabada la temporada a finales de agosto o principios de septiembre habías perdido unos cuantos kilos de peso pero habías ganado algo de dinero. Así, día tras día y año tras año. Todos estos trabajos que giran alrededor de la uva y del vino son los que llevaron en el año 1948 a iniciar nuestra fiesta de la vendimia. Fiesta que es la primera de España y que hoy se celebra en multitud de pueblos y ciudadanos.